Las uñas mordidas Son una manía que hay que eliminar Converse las uñas es un tic provocado generalmente por los nervios, la ansiedad o simplemente una mala costumbre Este tic de comerse las uñas hace que muchos se lleven los dedos a la boca y se muerden las uñas de manera compulsiva casi sin darse cuenta Lo peor es que afecta de sobremanera las manos y directamente a nuestra salud Y es que el hábito de comerse las uñas tiene perjuicios no solo estéticos sino que también puede generar infecciones y afectar los dientes y encías Comerse las uñas es la manía difícil de quitar Pues requiere una gran fuerza de voluntad y autocontrol Los especialistas en uñas dicen que la solución más eficaz procede del campo de la psicología Sin embargo te daré los mejores tips para no comerse las uñas Y trucos para aplicar esmaltes que más te favorecerán para tus uñas mordidas Y por supuesto remedios para recuperar las uñas Primero comencemos con los trucos para no comerse las uñas Si eres una víctima de las uñas mordidas pero no has decidido acabar con esta mala costumbre Y dejarte de morder las uñas Lo primero que debes hacer es poner en práctica algunas tácticas y trucos que ayuden a tu objetivo Es importante que sea constante No te rindas a la primera de cambio Los siguientes tips te ayudarán a no tener más nunca las uñas mordidas Primero limate siempre bien tus uñas mordidas para que no hayan bordes que sobresalgan y te insisten en morderlos Anota en qué momentos concretos del día te muerde las uñas para poder actuar en la consecuencia Masticar chicle te vendrá genial Incluso tener las manos en una pelota antiestrés te ayudará a mantenerlas ocupadas y evitar el impulso de morderte las uñas Puedes usar esmaltes de sabores amargos Estos estén especialmente diseñados para las personas que quieren deshacerse de este hábito Pídele a personas de tu entorno que te avisen cuando estés mordiéndote las uñas para poder dejar de hacerlo Remedio para las uñas mordidas ¿Qué hacer para restaurar o recuperar las uñas mordidas? Lo primero que debes hacer es tener en cuenta que las uñas mordidas empiezan a crecer de forma irregular Y esto resulta un poco antiestético Además generalmente nacen débiles, frágiles y quebradizas Especialmente si tenemos este mal hábito desde hace mucho tiempo Sin embargo para que las uñas mordidas vayan creciendo correctamente y tengan un aspecto natural Es importante empezar a hacerse una manicura sencilla en casa que cuente con los siguientes pasos Primero no cortes las cutículas Las cutículas protegen las uñas de posibles infecciones Y por esta razón no se deben cortar en ninguna ocasión Generalmente las uñas mordidas presentan una cutícula que llega a cubrir gran parte de la superficie de la uña Así que lo primero que harás es empujarlas hacia atrás ayudándote con un palito de naranjo O cualquier accesorio que tengas cerca Quizás no sea tan fácil así que te aconsejo que previamente apliques un poco de aceite para cutículas O una pequeña cantidad de vaselina para que puedas empujarla de manera mucho más fácil El segundo paso es el limado Con la ayuda de la lima de buena calidad deberás ir limando de todos estos picos que salen de las uñas mordidas Y no te olvides de los bordes irregulares Este paso es clave para que tus uñas puedan seguir creciendo de forma natural Simplemente debes situar la lima en un extremo de la uña y deslizarla siguiendo una única dirección El tercer paso fue establecer las uñas Debes aplicar un esmalte transparente endurecedor sobre las uñas mordidas El endurecedor debes aplicártelo una vez a la semana Así harás que tus uñas mordidas no estén tan débiles y se rompan tan fácilmente ante cualquier roce o golpe ¿Cómo hidratar las uñas mordidas? La hidratación es esencial y más aún en el tratamiento de las uñas mordidas Te recomiendo que las hidrates para que cuenten con los nutrientes y las vitaminas que necesitan para crecer fuertes y sanas Las vitaminas que debes aplicarte son la A y la E Y puedes conseguirla a través de aceites vegetales o cera de abeja Aplica varias veces al día y una de ellas antes de irte a dormir Para que los principios activos prentenme las uñas mordidas y la piel durante la noche Tiempo de esmaltes que favorecen las uñas mordidas Seguramente si tienes las uñas quebradizas o mordidas no las veas favorecidas con esmaltes de colores muy fuertes o llamativos Pero si ya quieres empezar a darles un poco de color y mejorar su apariencia Entonces apuesta por aquellas tonalidades más suaves Como rosa claro, beige o nude ¿Cómo hacer crecer las uñas mordidas? Una de las formas más efectivas de hacer crecer las uñas rápidamente es nutrirlas con productos naturales que son altamente regeneradores o hidratantes El primer remedio es usando el aceite de oliva Las hidrata y las estimula su crecimiento Evitando además la aparición de estrías en su estructura Puedes sumergir las uñas en un recipiente de aceite de oliva durante unos 10 minutos El segundo remedio es el ajo Este acelera el crecimiento de las uñas y evita la acumulación de bacterias Puedes machacar 1 o 2 dientes de ajo y aplicar la pasta resultante sobre las uñas durante 10 minutos Si te gusto el video recuerda darle like y suscribirte para mucho mas